Yo riéndome de mi amigo que no sabe pronunciar la letra R Mi amigo diciendo que lo gespete Gespétame por favor, gespétame Cuando subes un meme y nadie le da me divierte ¿Qué pedo? ¿Y mis tres fans? ¿Qué pasó? ¿Por qué no responden? ¿Pero qué ha pasado? Todos lo hacían, yo solo quería ser popular No digas nada, solo dale me like a este video Oh, se parecen, se parecen Diablo Compártelo con tus amigos, más videos en YouTube Meme Stick